Presidenta, alcalde, presidente de Anche, resto de autoridades, socios de Anche, señoras y señores. Hoy nos encontramos en el 35 aniversario de una feria con la que Anche sigue ensalzando las múltiples cualidades que la raza churra autóctona de nuestra tierra tiene. La churra es una raza autóctona de las más importantes de España y una de las razas más primitivas de la península ibérica. Se estima un censo en Castilla y León aproximado de unas 131 explotaciones y unas 110.000 cabezas de ganado. Su producción se destina principalmente a la obtención de leche y al famoso lechazo churro, un producto de excelencia único y me atrevería a denominarlo dentro de la categoría de gourmet. La feria churra, que es un referente a nivel nacional para todo el sector ovino, un sector profesionalizado e innovador, clave para la fijación de la población en el medio rural, clave para la sostenibilidad ambiental y para la creación de valor añadido, sin olvidar su peso en la historia, en la tradición y en la cultura de Castilla y León. El sector ovino es absolutamente estratégico para nuestra comunidad, ya que supone 874 millones de euros de facturación al año y emplea a 11.400 personas en su actividad. Somos líderes nacionales en ovino de leche y segundos en ovino total por detrás de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aunque somos los primeros en la producción de lechazos cuya carne es considerada como la más sostenible de todas. Casi el 80% de los productores de leche de ovino están asociados a cooperativas, el 78% exactamente, por lo que su relación contractual con los primeros compradores se realiza por medio de acuerdos cooperativos. Y en cuanto al queso, la importancia de nuestra región es tal que uno de cada tres quesos que se comercializan en España procede de Castilla y León. El desarrollo que desde la Junta vamos a realizar se va a hacer, digamos, un poco paralelamente con el desarrollo de la cadena alimentaria y favoreciendo una transparencia en esa cadena de valor que hará que estemos muy atentos para no perjudicar fundamentalmente a la parte más débil, que en este caso es el productor, el ganadero. La consejería, como ya anunció en su programa de gobierno, apostará por un programa sectorial de apoyo al ovino que permita revertir la tendencia de disminución tanto de explotaciones como de censos. Dada la relevancia económica de esta actividad y los esfuerzos que sus profesionales están haciendo por modernizar sus explotaciones, desde la Junta se espera poder contar con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el desarrollo de este programa como ya se han comprometido. En la actualidad nos encontramos en un mercado cada vez más globalizado en el que el consumidor es cada vez más exigente. Hay que apostar por innovar en el sector para mejorar los márgenes cada vez más estrechos. En definitiva, hay que ser más competitivos. Y dentro de esta competitividad la I más D es una pieza fundamental. Y hablando de I más D, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, el ITACIL, trabaja actualmente en cinco proyectos de investigación y desarrollo novino con una inversión cercana a los 500.000 euros en los que colabora con 16 entidades diferentes, empresas, ganaderos, siete universidades y centros de investigación tanto españoles como extranjeros. Además, se está prestando apoyo desde el Instituto, tanto al desarrollo de la IGP del Hechazo de Castilla y León como al de la IGP del Queso Castellano, esta última de momento como marca de garantía y a la falta de muy pocos flecos, con unas ayudas totales que para el año 2021 hemos superado los 80.000 euros. Hace poquito hablaba con el presidente de Anche la diferencia de los dos procesos. Nos conocimos hace unos pocos años. Yo empecé a participar en la creación de la IGP del Hechazo de Castilla y León allá por el año 97 y pocos años después en la del Queso Castellano. Y una pienso que va bien tonpopa, que es la del hechazo cada vez mejor, y otra que nos está costando un poco más, casi 20 años hablábamos, ¿verdad? Desde que surgieron las ideas hasta que la realidad va a estar en el mercado. Pero, en definitiva, defendiendo siempre productos de calidad. Yo creo que nuestra región tiene que seguir siendo referencia siempre de calidad, calidad y calidad. Termino poniendo en valor a los ganaderos de churro que con su esfuerzo y dedicación siguen produciendo posiblemente una de las mejores carnes y leches de todas las razas que hay en España y felicitando a la organización porque la feria es una feria más participativa y se abre cada vez más a la sociedad en general. Muchas gracias. Consejero, don Gerardo Dueñas, muchísimas gracias. 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 Gracias.